¿Qué pasa con el paro? Al cabo tenemos que por lo menos apoyar porque prácticamente Potosí veo con mucha pena que está totalmente abandonado por parte del gobierno, realmente muchas veces hacemos el paro y de nada nos sirve porque el gobierno se ríe de nosotros, pero Potosí realmente está totalmente abandonado con este problema del salario y unimismo y es doloroso ver a nuestro querido Potosí que esté así, además de eso que Potosí ha sido como decir, una vaca lechera, así ha mantenido a toda Bolivia prácticamente. Pero seguramente es una decisión que ha pensado el Comité Cívico en función a algunos requerimientos que tiene. De hecho, un paro siempre perjudica a la población, es indudable ese aspecto, pero en algún caso hay que ver que tal vez podrían ver algunas otras medidas alternativas para que no se perjudique a la población.